Traigo la vibra positiva Pa' que la plaza esta vez del banco se lo viva Canto en acuarela los dolores de mi vida Tengo un par de letras pa' que gocen vitamina Te quemando en guerra to' la pena en la avenida Que el mundo estaba triste, tú contando chistes Yo con mi demonio haciéndole fuego a tu quiste Este un rollo esquizo, loco te asustaste Estoy dando lo que era en el desastre Mis cuates siguen con la viruta Yo descifrando claves pa' vivir lo que me gusta Yo bendiga la nave, el calavero, la ruta Estoy bien locuroso, vivo como un hijoputa Metiéndole tensión, calibra la presión pa' la acción Yo no lo principal, le prendo figuro, visión Corazón, me da una depresión Dame tus malos modales, puto que hoy viene un cabrón Vento a las flores de mi barrio, lo mediterráneo Fumando la nube que navega en mis corsarios Númería de Marte, junto a mis conjuros De galería de arte pa' la chula y pa' los tú Irrumbrando en sobrepeso, parece muy eficaz Somos el activo, grueso, calavero, el puñetazo Dios bendiga el proceso, voy loco por el barrio Mi pena llora, sangre está bailando en mi sudar Traigo la vibra positiva Pa' que la placeta desde el banco se lo viva Canto en acuarela los dolores de mi vida Tengo un par de letras pa' que gocen vitamina Estoy quemando en guerra, toda pena la venía El mundo estaba triste, tú contando chistes Yo con mi testimonio haciéndole fuego a tu quita Es un rollo esquizo, loco te asustaste Digando lo que eran el desastre Déjate lo malo, esto es lo bueno pa' mí Que no me sienta mal Tengo la vibra positiva en algún tema pa' ti Tengo el cuidado, por aquí se goza psycho Soy latino sádico, de la tierra cruzando el Atlántico Tanto depresiones pa' sus dígitos Hoy vine a jurásico Nena aseguró y hace daño crítico Déjate lo malo, trae lo bueno pa' mí Que no me sienta mal Tengo la vibra positiva en algún tema pa' ti Traigo la vibra positiva Pa' que la placeta desde el banco se lo viva Canto en acuarela los dolores de mi vida Tengo un par de letras pa' que gocen vitamina Estoy quemando en guerra, toda pena la venía El mundo estaba triste, tú contando chistes Yo con mi demonio haciéndole fuego a tu quiste Es que un rollo esquizo, loco te asustaste Digando lo que eran el desastre Lo que eran los dolores de mi vida Yo conmigo repete on tu propias Drogo cop bipartisan Yo conmigo repete una bomba Yo conmigo repete en el press Lo que eran los dolores de mi vida Yokoordable teams Tengo una bomba de energía Gracias por ver el video.